Ay, 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 papá Me estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte ¿Qué mal te hice? Que no supiste perdonarme ¿Qué mal te hice? Que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañaste con tu labio traicionero La puñalada que me diste fue trapera De esta se salva quien no tiene corazón ¿Qué mala forma de pegarle al corazón? Y tenía que ser puñalada ¿Qué mala forma de heredarle Dios? Me estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte ¿Qué mal te hice? Que no supiste perdonarme ¿Qué mal te hice? Que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañaste con tu labio traicionero La puñalada que me diste fue trapera De esta se salva quien no tiene corazón ¿Qué mala forma de pegarle a un corazón? Qué mala forma de pegarle a un corazón